Corona, vamos a ver si presentamos, ahí están los vehículos, ahí están los vehículos que vienen detrás en la caravana donde viene encabezando el Tesla. Míralo ahí, ese es el carro, ese es el carro donde él viene. ¿Ese de qué modelo es? Es el Tesla S. S. Totalmente, totalmente ecológico, es un carro que acelera en 2,5 segundos de 0 a 100. Bueno, oiga eso, oiga eso, qué clase de vehículo es este. Bueno. Impactante, ¿verdad? Bien, bien. Interesante. Es una manera de apoyar al medio ambiente. ¿Tú sabes qué las designaciones que se han hecho en el medio ambiente dan una idea de por dónde anda el pensamiento del presidente entrante, Luis Sabinader? Porque, en definitiva, designar a gente con muchas condiciones, con mucha capacidad, dista mucho del ministro que teníamos, que era un vendedor de agroquímicos. Correcto, así mismo es. Así es. Hay imágenes, entonces, en la caravana, el presidente Luis Sabinader se traslada al Congreso Nacional, donde será realizado, donde se está realizando la Asamblea Nacional. En ese vehículo, modelo Tesla, modelo S, que es, como bien apunta Amado también, este es un modelo diseñado cero, como vehículo eléctrico, con una arquitectura de alta resistencia, y una batería montada en el suelo, lo que ofrece una increíble protección contra los impactos. Así es. Que apoyo a este nuevo mecanismo, sistema eléctrico de vehículos que va en aumento aquí en República Dominicana y el mundo. Mírenlo ahí, qué hermoso vehículo Tesla. Continuamos con nuestros panelistas y agradecemos a Vladimir García, que estuvo vía Skype. Vladimir García, creo que tendrá que desconectarse por un rato o va a continuar con nosotros. Bueno, la gran...